Bienvenidos a esta nueva sesión de Aulas Abiertas de la Universidad de Antioquia. Hoy vamos a dedicarle este espacio al diafragma. Vamos a hablar de disfunción diafragmática en el paciente bajo ventilación mecánica. Mi nombre es Carlos Alberto Duque. Yo soy fellow de primer año de Medicina Cítica y Cuidados Intensivos. Y agradecerle a mi docente, el doctor Andrés Felipe Palacio, pues por la asesoría en esta presentación. Esta es la propuesta. Vamos a hablar un poco de anatomía, histología y fisiología del diafragma para entrar en contexto. Vamos a hablar un poco sobre el impacto de la habilidad diafragmática y los desenlaces en cuidado intensivo, cómo monitorear la función diafragmática, mecanismos de la habilidad diafragmática en UCI y potenciales estrategias para prevenirla. Entonces, empezando con un poco de anatomía, el diafragma es el principal músculo de la respiración. La palabra tiene un origen griego que significa día, entre y pragma, cerca. Entonces, es como una división que divide la cavidad torácica de la cavidad abdominal. El diafragma es una estructura muscular que está conformada por una cúpula del lado derecho y una cúpula del lado izquierdo y unos pilares diafragmáticos o también denominadas cruras. El diafragma se inserta al esternón a través de la apófisis sifoides y se adhiere a las costillas número 7 a la número 12 en su porción costal y la porción cural se va a terminar adhiriendo a las primeras lumbares de L1 a L3. Esto es una visión superior del diafragma. La disposición de las fibras son en forma radiada y terminan convergiendo en este gran tendón central o aponebrosis diafragmática. El diafragma tiene unas aberturas naturales por donde pasan estructuras del tórax al abdomen o del abdomen al tórax. Esta es la apertura para la vena cava, el hiato esofágico y el hiato aórtico. En esta vista inferior, más o menos a la altura de T8, por el hiato o por la apertura cava pasa la vena cava del abdomen al tórax y también pasa el nervio frénico del lado derecho. A nivel de T10 está el hiato esofágico por donde pasa el esófago y también ramas del nervio vago. Por acá, por el hiato a nivel del T12 pasa la aorta y esta es una vista anterior en donde vemos los pilares diafragmáticos tanto del lado derecho como del lado izquierdo y quiero que se enfoquen en este pilar del lado derecho que conforma parte del esfínter esofágico inferior para prevenir que haya reslujo de ácido del estómago hacia el esófago. Inclusive hay un vestigio que conforma el ligamento suspensor y el duodeno denominado ligamento de T3. ¿Qué inerva el diafragma? Pues los nervios frénicos que se generan en los segmentos cervicales C3, C4 y C5 de cada lado y estos nervios transcurren a través del mediastino. Hay unas ramitas inclusive del lado izquierdo que se dan para inervar el pericardio y el nervio del lado izquierdo termina penetrando la cúpula izquierda para inervar el diafragma, para una inervación de tipo motora y sensitiva en una vista inferior. Entonces tenemos como al lado derecho ya también ha pasado el nervio de este lado y también pues inerva la cúpula del lado derecho y se termina conectando con el plexo celíaco estos nervios. Quien irriga el diafragma tiene una muy buena irrigación entonces tiene ramas directas de la aorta, una arteria frénica al lado izquierdo y una arteria para el lado derecho e incluso se danastomola con arterias con arterias torácicas internas y también algunas intercostales. Y el drenaje venoso a través de las venas frénicas que terminan drenando directamente en la cava inferior. En cuanto a las funciones diafragmáticas, lo más importante pues es lo que nos tiene aquí es su función respiratoria. Él básicamente lo que hace es promover el flujo de aire al interior del tórax cuando se contrae. Cuando se contrae el diafragma, este funciona como un pistón y lo que hace es disminuir la presión a nivel intratorácico porque baja, digamos que aumenta los diámetros a nivel del tórax y eso hace que se deneguen unos gradientes de presión entre la atmósfera y a nivel intratorácico el aire entra para poder que oxigene la sangre. Y a nivel, digamos que cuando hay una relajación del diafragma por acción del retroceso elástico de la caja torácica y del mismo tejido pulmonar, sucede un fenómeno pasivo que es la expiración. Ya lo vimos al principio en cuanto a las funciones no respiratorias. Una de ellas es separar el abdomen del tórax. Otra función es ayudar a expulsar el vómito o inclusive ayudar con la micción o la defecación y prevención del reflujo del ácido a través de la compresión del esfínter esofágico inferior. En cuanto a la histología del diafragma, el diafragma es un músculo de tipo esquelético y tiene una característica principal y es que es muy resistente a la fatiga cuando se compara con otros músculos de tipo esquelético como el de las extremidades. Este es un esquema de cómo es una fibra muscular. Una fibra muscular está conformada por una membrana que se denomina el sarcolema, la que ustedes ven acá, que si se abre, pues está llena de mitocondrias y retículo sarcoplásmico y van a haber varias fibras musculares, van a haber varios miofilamentos y un solo miofilamento va a tener la unidad funcional que es la sarcómera, que tiene los filamentos gruesos de miocina y los filamentos delgados de actina y esto es lo que va a generar el fenómeno como tal de la contracción de todas estas proteínas que por medio de la troponina, la troponina calcio, terminan haciendo que las cabezas de miocina se deslicen y se genere el proceso de la contracción muscular. Esto es una microfotografía real de lo que les acabé de mostrar, de un diafragma. Hay una membrana que es el sarcolema y cada miofibrilla de esta está conformada por la unidad funcional que es el sarcómero. Aquí hay una línea Z y luego hay otro sarcómero y eso es lo que termina conformando una sola miofibrilla. Entonces, hay unos tipos de fibras por las cuales está conformado el diafragma. Hay unas fibras tipo 1 que son de oxidación lenta y resistencia a la fatiga. Las tipo 2A que son resistentes a la fatiga pero de rápida oxidación y las tipo 2B que son sensibles a la fatiga porque son de oxidación rápida. Esta más o menos es la conformación del diafragma en cuanto a sus fibras, casi que el 80% está conformado por fibras que son resistentes a la fatiga. Está distribuido de la siguiente manera, el 55% son fibras tipo 1 y el 25% son fibras tipo 2A. Y más o menos para hacer un comparativo entre la composición de las fibras del músculo de las extremidades, estos apenas tienen aproximadamente un 40% de fibras que son resistentes a la fatiga, distinto a lo que les acabo de mostrar con el diafragma que es muy resistente porque pues digamos que es una cualidad que tiene que tener este músculo porque él no puede detenerse, sí, no puede detenerse en ningún momento. Ok, bueno, entonces entrando puntualmente en el tema, vamos a ver cuál es la magnitud del problema de tener un paciente con disfunción diafragmática y que está bajo ventilación mecánica. Entonces, lo primero que hay que ver acá es que hay que estar familiarizado con el concepto de winning o de liberación del, el proceso de liberación del ventilador en donde lo primero que nosotros debemos mirar es que la causa que llegó el paciente de fase ventilatoria para poder pensar y liberarlo pues se esté resolviendo o ya esté casi resuelta y después de eso lo que vamos a hacer es someter al paciente a un reto que es a la prueba de ventilación espontánea para mirar si se puede extubar o no. En la literatura se han descrito que hay tres tipos de pacientes con respecto pues al proceso del winning. Tenemos un primer grupo de pacientes que son los denominados de fácil liberación del ventilador que pues en los estudios han mostrado que son los más frecuentes de los que nos encontramos en la unidad de cuidados intensivos. Son aquellos pacientes que generalmente pueden demorar hasta 24 horas en promedio hasta que se logran liberar el ventilador o que logran pasar una prueba exitosa de ventilación espontánea. Hay otro segundo grupo de pacientes que se denominan de difícil winning o difícil liberación del ventilador que más o menos es un 20, un 22% de los pacientes y que pueden tardar más o menos 7 días en ventilación mecánica o que más o menos tengan dos a tres pruebas fallidas de liberación pero que son los que se terminan extubando en este plazo de tiempo. Y una menor proporción de pacientes o el tercer grupo que son aquellos que demoran más de 7 días en el ventilador, estos pacientes son los denominados de winning muy difícil o de winning prolongado que afortunadamente son la menor proporción de pacientes. Algunos trabajos hablan que puede ir de entre el 9 al 13% de los pacientes en las unidades de cuidados intensivos. La literatura ha mostrado que dependiendo el tiempo que un paciente se demore en el ventilador pues eso se va a asociar con mayores tasas de eventos adversos o de impacto negativo principalmente en la variable de mortalidad. Así es como el grupo 1 la mortalidad es muy baja, el grupo 2 la mortalidad puede ser intermedia y en el grupo 3 la mortalidad pues ya viene siendo muy alta. Obviamente estos pacientes del grupo 3 probablemente se demoran más en el ventilador porque pues están más enfermos pero de todas formas estar más tiempo en ventilación mecánica eso pues nos empieza a aumentar la tasa de complicaciones nosocomiales, nos empieza inclusive a afectar variables de impacto como es un aumento de las tasas de tracheostomías. Los pacientes obviamente pues van a hacer que disminuya el giro cama porque por supuesto se van a quedar más tiempo en el ventilador, van a aumentar los costos y estos pacientes que se quedan más tiempo en ventilación mecánica son aquellos que tienen más grados de discapacidad y van a requerir más digamos que asistencia de un tercero cuando logren regresar de la unidad de cuidados intensivos inclusive son los que más reingresos hospitalarios tienen e inclusive son los que se mueren más intensivos en el primer año después de haber regresado de la unidad de cuidados intensivos. Entonces es importante ver cuál es el impacto o entender que un paciente que se queda en el ventilador mucho tiempo pues tiene impactos muy negativos y pues una de las variables que más nos interesa es también la mortalidad. ¿Qué puede explicar por qué algunos pacientes se demoran o son más fáciles de liberar y otros son más difíciles de liberar del ventilador? En esta diapositiva lo que quiero mostrar es que esto es un tema de balance entre cómo está la capacidad de los músculos de la respiración en cuanto a la fuerza que puede tener el diafragma y cómo están las demandas de ese sistema respiratorio. Entonces si tenemos un paciente con aumento del trabajo respiratorio bien sea porque tiene aumento de las resistencias en las vías aéreas o porque de pronto sus sensibilidades caen porque tenga de pronto una neumonía muy importante y en el proceso de la ventilación vemos que el paciente viene evolucionando de forma adecuada y de pronto esos músculos de la respiración están en capacidad de soportar ese trabajo pues probablemente ese paciente va a tolerar una prueba de ventilación espontánea. distinto a aquellos pacientes que tienen muy débiles estos músculos pues probablemente va a ser mucho más trabajoso liberarlos e inclusive va a ser mucho más 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 problemático si el paciente adquiere esa debilidad en el proceso de estar en en ventilación en la unidad de cuidados intensivos porque pues el objetivo de la ventilación es ayudar a que los músculos se reposen y ayudar a que esperar a que se resuelva el problema para poder extubar los pacientes. Entonces nos vamos a centrar en los fenómenos que inducen debilidad en el diafragma y que pueden hacer que los pacientes se demoren más tiempo en el ventilador. En cuanto a datos estadísticos con respecto a la frecuencia que tan frecuente es encontrar disfunción diafragmática a la hora del winning en la literatura hay varios estudios en donde parece ser que es algo frecuente puede ir entre un 23% hasta un 84% de frecuencia pues de encontrar este 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 problema de que el diafragma tenga algún grado de habilidad obviamente pues los estudios son muy heterogéneos pero esto nos habla de que es un problema que viene siendo que viene siendo frecuente ¿Cómo vamos a medir la función diafragmática? Tanto una forma invasiva como formas no invasivas vamos a hablar de la invasiva de la invasiva primero que es la presión la mesión de la presión transdiafragmática aquí en esencia lo que se hace es colocar un balón esofágico y un balón gástrico y estimular el nervio frénico con electricidad y el paciente no puede tener asistencia del ventilador entonces aquí se le se estimula el diafragma y en el balón esofágico hay una onda negativa porque esto refleja una disminución en la presión intratorácica y a nivel del estómago hay una onda positiva cuando se contrae el diafragma y esto refleja el aumento de la presión intraabdominal la diferencia entre esta y la de acá va a dar la presión transdiafragmática que es la forma de medir la función del diafragma y lo que se ha encontrado en los trabajos es que el valor normal debe ir entre 30 y 40 centímetros de agua ya de la forma no invasiva que es la que más tenemos accesible pues en todas las unidades de cuidados intensos porque pues casi en todas partes hay ecógrafo lo que se mira es el grosor diafragmático como está acá en la imagen que es la zona de la posición se pone la sonda de alta frecuencia y se va a localizar digamos que estas tres estructuras la el peritoneo parietal que es el que vemos acá la C la pleura parietal y lo que está en medio es el diafragma entonces vamos a medir el grosor se mide desde este punto hasta este punto que ven ustedes acá y se ha descrito que lo normal en grosor diafragmático puede ir hasta 1.5 milímetros y en mujeres muy delgadas hasta 1.2 milímetros esta es la variable pues que nos interesa y es la denominada fracción de engrosamiento diafragmático en donde se ve de medir el grosor del diafragma al final de la inspiración y restar el grosor del diafragma al final de la de la inspiración sobre el grosor al final de la inspiración multiplicado por 100 eso nos va a dar un porcentaje de fracción de engrosamiento y lo que se ha encontrado en los diferentes estudios es que lo normal puede ir entre 15 y 30% en los primeros días de ventilación mecánica según golliger que es uno de los autores que más ha estudiado la función diafragmática por ultrasonido hay otro autor que es harper que habla que se define como una función una fracción de engrosamiento anormal cuando está por debajo del 20% entonces es importante que tengamos estos valores porque aquí en adelante vamos a a tener muy presente esta variable a la hora de medir la fracción la función diafragmática otra cosa que se puede hacer con el ultrasonido es mirar la excursión diafragmática se pone la sonda que es de baja frecuencia como está acá en la diapositiva y se saca esta ventana ecográfica a nivel del hígado y se le aplica el modo M entonces en el modo movimiento esta es una excursión diafragmática de unos pacientes sanos en donde la onda más positiva es la inspiración y la onda más plana es la expiración y aquí vemos en la figura B como el paciente está haciendo una inspiración tranquila y como en este otro lado está haciendo una inspiración mucho más profunda como medir la excursión diafragmática entonces se debe trazar una línea basal entre el nadir de la inspiración y cuando tengamos esta línea se debe medir una línea otra medición que vaya hasta el acme de la inspiración esto es lo que nos va a dar la excursión del diafragma entonces acá en esta figura en la B aquí excursionó 1.96 centímetros y en este otro excursiona 4.6 centímetros en esta parte de abajo vemos como es la excursión de un diafragma débil en donde la onda en el modo casi plana entonces esto nos habla directamente de que puede haber una debilidad del diafragma como tal ya hay trabajos clásicos que han valorado la excursión diafragmática como predictor de extubación y en este trabajo simplemente quiero mostrarles que una excursión menor a 10 milímetros o un centímetro se asocia con mayor tiempo de ventilación mecánica y aquellos pacientes que tienen una excursión por encima de 1.8 centímetros son los que más tasas de liberación rápida del ventilador tienen esto pues dio una diferencia estadísticamente significativa me parece importante mostrarles acá la correlación que puede haber entre la medición invasiva versus la medición no invasiva de la función diafragmática en estas tres publicaciones de Vivier Golliger y Umbrello lo que hicieron fue comparar estos dos métodos de monitorización de la función diafragmática y aquí pues si bien la vena de pacientes era baja ellos logran encontrar que hubo una muy buena correlación tanto equiparando pues la medición de la función diafragmática por ultrasonido comparada con la forma invasiva entonces parece ser que es una buena alternativa y más pues que la ecografía la tenemos disponible en casi todas las unidades de cuidados intensivos que explica o cuáles pueden ser las causas de que un paciente tenga disfunción diafragmática en la unidad de cuidados intensivos las causas son muy variadas pero se han descrito que la sepsis es un digamos que es una causa directa que puede sodiarse con disfunción diafragmática las alteraciones hidroelectrolíticas el choque y los estados de hipopercusión también pueden generar lesión diafragmática los medicamentos que utilizamos a diario entonces algunos los esteroides los relajantes neuromusculares incluso la polineuropatía del paciente títico que no solo afecta los músculos en las extremidades sino que también puede afectar los músculos de la respiración y principalmente el diafragma y la ventilación mecánica que es lo que nos trae aquí como mecanismo directo que puede lesionar el diafragma así como ya está claramente definido que el ventilador puede lesionar el pulmón por los mecanismos de volutrauma varotrauma y atelectrauma y biotrauma ya se ha empezado a ver que la misma ventilación mecánica puede generar mecanismos de neotrauma o lesión directa pues a al músculo diafragmático y terminar en disusión con tracto entonces de esto se viene hablando desde los 80's en este trabajo en esta publicación notaron que un neonato que llevaba varios días en ventilación mecánica y que fallece comparado con un neonato que lleva tres días de nacido y que fallece pero nunca estuvo en ventilación mecánica a ambos les hicieron biopsias de músculo diafragmático y empezaron a notar que había una diferencia muy importante a nivel histológico empezaron a encontrar que había atrofia en el paciente pues en este paciente que estaba ventilado comparado con este que no estuvo en ningún momento expuesto al ventilador entonces empezaron a hacerse las preguntas de pues que que pueda estar sucediendo en este escenario como atrofia es igual a pérdida de la fuerza entonces empezaron a experimentar en modelos animales en esta publicación del 2002 cogieron a siete modelos anatómicos pues cogieron a siete cerdos de igual peso y de igualidad los anestesiaron les colocaron traqueostomías les colocaron un balón esofágico les hicieron inclusive la parotomía y les colocaron un balón gástrico les colocaron electros a nivel del músculo diafragmático y les colocaron unos marcapasos para estimular el nervio frénico y pues por medio de la medición invasiva que les mostré ahora que es la diferencia entre la presión esofágica y la presión abdominal pues midieron la presión transdiafragmática que empezaron a notar los investigadores que en el primer día de ventilación mecánica a diferencia a diferentes frecuencias de estimulación la fuerza diafragmática se mantenía estaba por encima de 30 pero a medida que fueron pasando los días el día 3 y el día 5 empezaron a notar como la fuerza diafragmática empezaba a disminuir también en el estudio de electromiografía notaron como después de la estimulación eléctrica y los periodos de latencia hasta que se contraía el diafragma como la amplitud del primer día estaba conservada y a medida que pasaron los días la amplitud empezaba a disminuirse y los autores terminan concluyendo de que el problema aquí es netamente el diafragma que empieza a perder fuerza y no de los axones o de las siglas nerviosas porque los periodos de latencia casi que en todas las mediciones era similar Power se hace un trabajo similar en ratos de laboratorio se hace tracheostomía las anestesias les induce inactividad diafragmática completa y evalúa la fuerza a las 12 horas a las 18 y a las 24 horas de ventilación mecánica comparada pues con un grupo control que no se les indujo en actividad diafragmática y en esta gráfica que encuentran que este es el grupo control que después de las 12 horas 18 inclusive 24 horas de estar en ventilación mecánica empieza a bajar la fuerza del diafragma comparada con el grupo control en donde en ningún momento la fuerza se vio se vio comprometida este ya es un trabajo ya en en seres humanos publicado en New England un estudio de casos y controles de pacientes con muerte encefálica fueron 14 pacientes comparado con 8 pacientes que iban a cirugía lectiva de 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 toras que que generalmente duraban más o menos máximo tres horas en ventilación mecánica mientras que los pacientes que estaban en muerte encefálica tuvieron una duración de 18 69 horas de inactividad diafragmática mientras estaban en la ventilación mecánica y que les hicieron les hicieron biopsias del diafragma y biopsias del pectoral mayor entonces cuáles fueron los hallazgos que en el grupo de muerte encefálica comparado con la biopsia de de los controles había una marcada atrofia en en el músculo si en el diafragma inclusive esta es como la relación con las fibras resistentes a la fatiga y fibras no resistentes a la fatiga como hay una hay una disminución en el tamaño de esas estructuras y lo compararon con la con biopsia de pectoral y encuentran que no el pectoral no no mucha diferencia de los pectorales tanto del grupo control como del grupo de muerte encefálica tanto pues para las diferentes tipos de fibras entonces hasta acá podemos decir que una de las causas que puede explicar disfunción diafragmática es que por la misma por el mismo desuso del diafragma este mecanismo es el que termina generando la atrofia ya desde el punto de vista fisiopatológico como tratar de explicar por qué porque hay proteolisis o porque se atrofia el diafragma en esta publicación ocurre una opinión pues si bien no está muy definido del todo la explicación de este fenómeno al parecer hay una combinación de varios factores puede haber sepsi puede ser la sepsi la de algunos medicamentos que combinándolo con ventilación mecánica puede generar un aumento de las especies reactivas a nivel mitocondrial haciendo que se activen vías proteolíticas y empiece a degradar el músculo se empieza a generar apoptosis y inclusive esta fragmentación de las mitocondrias termina generando autofagia y mitofagia en modelos experimentales han tratado de utilizar antioxidantes mitocondriales o inhibidores de la tresquinasa o inclusive estimulación del mismo músculo diafragmático por medio de marcapasos y en animales se ha visto que esto puede disminuir la atrofia diafragmática pero pues esto no se ha experimentado en seres humanos bueno entonces ya extrapolando esto a la clínica la pregunta es que tan común es la atrofia diafragmática en las unidades de cuidados intensivos y está este trabajo del 2015 también de Golliger en donde él encuentra que hasta un 45% de los pacientes pueden llegar a tener algún grado de atrofia diafragmática es lo que hizo fue una medición por medio de ultrasonido y encontró que una caída de más del 10% de la fracción de engrosamiento era sinónimo de atrofia diafragmática posteriormente hace un estudio en 2018 tratando de valorar qué impacto tiene desde el punto de vista de desenlaces clínicos la atrofia diafragmática inducida por el ventilador estudió 211 pacientes nuevamente con el uso del ultrasonido lo que hizo fue evaluar la fracción de engrosamiento como un subrogado del esfuerzo inspiratorio y él termina encontrando lo siguiente que en los primeros días de ventilación mecánica a medida que desciende la fracción de engrosamiento probablemente disminuye la probabilidad de que los pacientes se puedan liberar del ventilador y pues esto es obvio cierto menor masa muscular a nivel del diafragma pues mayor debilidad pero entonces ya hay una asociación directa desde el punto de vista estadístico para decir que esto nos va a afectar enormemente para poder hidrar más fácil los pacientes del ventilador si tienen atrofia entonces la pregunta es ¿será que se puede prevenir la atrofia diafragmática? pues la respuesta es obvia sí y pues prácticamente lo que habría que hacer es poner al paciente a que respire cierto a que sea partícipe del proceso de la ventilación mecánica y hay inclusive trabajos que han demostrado que si ponemos al paciente en un modo asistido controlado en donde por medio de la variable trigger o sensibilidad que nosotros le ajustamos al ventilador comparado con aquellos pacientes que están en ventilación simplemente pues mandatoria por el mismo ventilador estos pacientes preservan más la fuerza la fuerza diafragmática estas se las mostré hace dos o tres diapositivas atrás y Goliger encuentra que inclusive hay un grupo de pacientes que incluso puede aumentar la fracción de engrosamiento diafragmático y ellos encuentran que esto inclusive también se asocia a una la probabilidad de que el paciente se pueda liderar del ventilador o sea que tampoco es bueno que aumente la fracción de engrosamiento de nuestros pacientes en ventilación mecánica y esto prácticamente es como otro mecanismo diferente a la atrofia de cómo puede un paciente llegar a debilidad diafragmática en este en este trabajo que es un poco pues viejo encontró que aquellos pacientes que tienen un sobreesfuerzo diafragmático comparados con aquellos que no lo tienen empiezan a notar que hay una infiltración de células inflamatorias y esto puede generar edema e inclusive esto puede ser una causa de por qué el diafragma también se debilita sin atrofiarse también los trabajos de Bolliger encontró que hasta un 10% de estos pacientes que es la menor proporción pueden tener aumento de la fracción de engrosamiento diafragmático y en este forest plot se termina pues encontrando que lo ideal es que nuestros pacientes no varíen su fracción de engrosamiento diafragmático porque pues aquí son los que más probabilidades tienen librarse del ventilador distinto a los que si les baja la fracción no les aumenta entonces queda esta pregunta por responder ¿qué nivel de actividad del diafragma se puede considerar protectora? y Golliger encuentra que lo ideal sería estar entre un 15 y un 30 por ciento de fracción de engrosamiento que pues esto es lo que se ha correlacionado con menos días de ventilación mecánica distinto a lo que les mostré ahora si hay menor fracción de engrosamiento se asocia a mayores días de ventilación mecánica y si también hay mayor fracción de engrosamiento pues también mayores días en el ventilador entonces la meta parece ser esta y nos podemos apoyar nuevamente por el uso del ultrasonido en donde acá vemos en la figura A como puede haber una sobreasistencia con una presión soporte de 15 en donde la fracción de engrosamiento diafragmático dio muy baja y como en este lado que es la C con una presión soporte muy baja puede haber un sobreesfuerzo del diafragma en donde la fracción de engrosamiento fue un 61% entonces hay que estar como en un punto intermedio acá le colocaron a este mismo paciente una presión soporte de 8 y miren que está en metas de fracción de engrosamiento diafragmático entonces la ecografía es un buen elemento una buena herramienta para inclusive titular el soporte en los pacientes que están bajo ventilación mecánica ¿cuáles son entonces ya para ir finalizando las futuras intervenciones o lo que podría llegar a prevenir atrofia afragmática se ha hablado se ha estado haciendo trabajos de estimulación del nervio frénico por medio de marcapasos unos catéteres especiales en modelos animales en cerdos en este trabajo por reinos en el 2016 lo que hizo fue coger tres grupos de modelos experimentales con un grupo control y otro grupo que estaba bajo ventilación mecánica sin estimulación del nervio frénico y otro con estimulación del nervio frénico por medio de marcapasos encuentran que hay una preservación de la fibra muscular cuando se estimula el nervio frénico versus no estimularlo entonces esto parece que en modelos animales disminuye la atrofia diafragmática y ya para concluir hay que decir entonces que la ventilación mecánica puede inducir lesión diafragmática la cual vamos a demostrar esa debilidad diafragmática pues predispone a que pueda haber un winning difícil un winning prolongado y eso afecta negativamente los desenlaces como se los mostré hace algunos instantes y si no hay indicación para bloqueo neuromuscular como en el caso del SDA grave pues se debe permitir a que los pacientes hagan un esfuerzo respiratorio espontáneo y debería incorporarse pues la monitorización del esfuerzo respiratorio de forma rutinaria en la en la práctica clínica eso es todo muchas gracias estamos prestos pues a preguntas entonces le damos la palabra a nuestro docente doctor Andrés Feliz de Palacio muy buena la revisión te felicito el objetivo de nosotros de esta revisión era digamos mostrar como el el diafragma es un uno de los actores principales en el proceso de la liberación perdón en el proceso del soporte ventilatorio quizás muy olvidado por la mayoría yo creo que cuando cuando ventilamos un paciente y pensamos en la protección pulmonar nos enfocamos exclusivamente en la mayoría de los casos nos enfocamos exclusivamente en el soporte perdón en la protección del tejido pulmonar pero es muy claro con con tu presentación es muy claro que nuestro objetivo no solamente dirigido de manera exclusiva a la protección del tejido pulmonar sino también a la protección del músculo diafragmático lo dejaste muy claro que no solamente el favorecer el desuso del diafragma sino el sobreuso del diafragma ambos extremos son lesivos para el músculo y en ambos casos esto se ve reflejado en un en uno de los digamos de los desenlaces que más nos preocupa nosotros cuando ventilamos un paciente es en el proceso de liberación del ventilador entonces proteger el diafragma nos va a permitir que el proceso de bullying sea un proceso más digamos más exitoso ¿cierto? entonces pues yo yo quedo como muy a gusto con tu presentación creo que fuiste muy claro como un una un soporte ventilatorio inadecuado puede puede llevar a esa disfunción del diafragma y como esa disfunción del diafragma puede ser puede generar unos desenlaces más inadecuados sobre todo considerando pues el proceso de liberación del ventilador quedamos pues como presos a a lo que quienes estén conectados y a presentes quieran preguntar o alguna alguna sugerencia o aclaración que quieran hacer pipe que tal hombre como estas te escuchamos hola buenos días andrés y carlos el visitante me pareció super bacana la la revisión en sintonía con lo que estás comentando yo creo que ahí también nos deja como claro que el soporte ventilatorio inadecuado que genera un sobresfuerzo en el paciente o un sobreuso del diafragma puede inducir más lesión también entonces es importante revisar y yo tenía una pregunta acerca de la medición de la movilidad diafragmática que mostraron ahí por ecografía esa medición se debe hacer con algún pip específico algún presión en un soporte específico algún volumen por kilo o volumen garantía en el soporte ventilatorio porque nosotros tenemos pacientes despiertos o ya traqueos somisados en los cuales evaluamos movilidad y uno le pide al paciente que haga un esfuerzo inspiratorio entonces obviamente la movilidad ante un esfuerzo máximo del paciente que está despierto y consciente va a ser mucho mayor entonces no sé si esos parámetros de movilidad están validados con determinados soportes ventilatorios bueno el objetivo de hacerlo es el objetivo de hacer la medición es hacerlo en una respiración espontánea ¿sí? hacerlo en respiración espontánea y y no y no se le pide al paciente que haga un esfuerzo un esfuerzo máximo ¿cierto? lo que lo que a ver Carlos mostró unos valores digamos promedios de pacientes que hacen respiraciones digamos tranquilas y respiraciones con un máximo esfuerzo pero los que están validados para hablar de la función diafragmática son los valores que él mostró con respiraciones tranquilas ¿cierto? entonces como te digo lo el objetivo es hacerlo con respiración espontánea y en respiración tranquila no pidiendo no pidiendo al paciente hacer ningún tipo de esfuerzo adicional se hace en ventilación con presión soporte y en realidad un valor de presión soporte para hacerlo no lo tengo pues así como en la cabeza en este momento pero pero eso es básicamente como las las condiciones en las cuales se realiza la medición y lo otro es que debe hacerse hasta donde yo recuerdo pues el que está validado es la ventana la ventana digamos hepática ¿cierto? es decir se debe hacer del lado derecho porque el lado izquierdo si técnicamente es más difícil tampoco está realmente validada pues como para la evaluación de la función de la pragmática entonces son como condiciones que hay que tener en cuenta para eso ¿quedó claro Pipe? Sí, sí Andrés muchas gracias ¿tiene alguna utilidad medir el grosor y la fracción de acortamiento en el paciente controlado? es que veo que digamos en los últimos estudios que nos mostraste se hace una comparación respecto al basal entonces si aumento el 10-20% respecto al basal y uno pues usualmente cuando empiezan entregar los estudios totalmente controlados entonces digamos lo entubo y lo mido y sirve de parámetro de referencia o eso no Entonces así de la misma manera que se evalúa la excursión diafragmática también se hace con el englozamiento diafragmático y es medirlo cuando hay actividad diafragmática es decir cuando el paciente está con respiraciones espontáneas ¿cierto? Digamos que es el momento en el que evaluamos la contracción es decir la actividad del diafragma valga también pues como mencionar en este momento ahora pues que se está hablando de la evaluación ecográfica del diafragma que es de utilidad cuando nosotros estamos haciendo procesos de liberación del ventilador hay muchas razones por las cuales ya no se puede dificultar liberar un paciente del ventilador y con el uso del ecógrafo podemos evaluar si la condición es una condición cardíaca si la condición es una condición pulmonar o incluso si la condición es una condición muscular ¿cierto? entonces cuando tengamos un paciente con un winning que sea difícil una de las consideraciones a tener presente es evaluar la función del diafragma para determinar si este es un factor que nos puede estar generando esa limitación entonces también tenerlo pues ahí como presente ¿alguna otra pregunta? hola yo quería hacer unas precisiones con relación al monitoreo del diafragma con frecuencia recibimos en la unidad de cuidados intensivos pacientes posoperatorios que les hacen bloqueo interescalénico y bueno aquí tenemos en el auditorio varios anestesiólogos y sabemos que el bloqueo interescalénico genera parálisis diafragmática incluso hemos visto casos de pacientes que hacen parada respiratoria por bloqueo interescalénico de cirugías electivas entonces eso como para hacer digamos monitoreo estricto en la sala de cirugía y que es un factor de riesgo para falla ventilatoria en pacientes que no tienen ninguna patología pulmonar por otro lado si nosotros analizamos el Tobin recordemos que el Tobin tiene en cuenta el volumen corriente y es como una medida indirecta de la reducción del volumen corriente secundario a una difusión diafragmática entonces el Tobin sería un parámetro muy útil para evaluar de manera indirecta también pues la difusión diafragmática mencionabas también algo relacionado con la el relajante neuromuscular en el acurasis incluso paciente con relajación neuromuscular menos de 48 horas no impacta tanto en la difusión diafragmática partimos del punto que menos de 48 horas es mínimo o es menor el impacto que genera el relajante neuromuscular en esta difusión y otra de las mediciones que también desde el punto de vista ventilatorio nos ayudan a evaluar esa función diafragmática la presión inspiratoria máxima una presión inspiratoria máxima disminuida nos habla de que tenemos una difusión diafragmática importante entonces quería hacer como esas precios muchas gracias